Jugué los minutos, la verdad que no esperaba, fue la primera temporada en primera y más no puedo pedir, creo que en general fue un gran campeonato, un gran año, creo que hicimos un gran papel todos los que jugamos. Todos pudimos tener minutos, partidos como titular y que pudimos demostrar también que estamos a la altura. Había gente que capaz no confiaba en nosotros porque éramos jóvenes, veníamos de otra liga y creo que superamos algunas expectativas. Es una satisfacción interna increíble porque subimos de una segunda división. Los chicos que subieron del B ya conocen la escuela, conocen al equipo y han entrenado muchas veces con nosotros. Entonces la preparación en pretemporada fue muy buena y ya se vio cómo trabaja también el míster que creo que le mete mucha intensidad. Y luego los chavales habían demostrado de sobra que valían para poder jugar en primera división porque estaban en el primer equipo y yo creo que han cumplido a la perfección cada vez que han salido del campo. Y también un mérito muy grande de haber ayudado al equipo a estar ahí arriba. A veces también a los que estaban hace tiempo creo que las cosas fueron fáciles y creo que se demostraron en la cancha. Lquí a 19 cuando llegué y nada, no conocía a nadie. Un liga competitiva, así que hay que aprovecharla. Ojalá que si tengo la oportunidad y me llega, que la voy a tratar de aprovechar al máximo. Tenía el pelo largo y nada, capaz estaba un poco más flaco, la verdad, pero no mucho más. Creo que 19 o 20 había cumplido, no me acuerdo. Es un paso muy grande de allá, de Sudamérica, de Argentina, poder venir al fútbol europeo, a España. Con muchas ganas sobre todo y pensando que es el sueño que tuve siempre. Fue un día especial, me acuerdo de todo, desde la llegada al aeropuerto hasta todo lo que viví en el día ese. Miren si la pasta es importante, que al final han acabado jugando 9 jugadores que han pasado por el B. Para nosotros también es una satisfacción gran. Poder decir, ¿cómo han pasado hasta las semifinals y además en 9 jugadores que procedeixen de la cantera? Creo que los equipos que al final triunfan y se dan las cosas muy bien, trabajan la cantera de una manera increíble. Y creo que Villarreal en eso está poniendo mucha atención, está siendo muy fuerte y es una de las cosas que los diferencia de otro club. A seguir así, a trabajar y a no bajar la cabeza que el año que viene empezar con las mismas ganas que creo que ya no somos más del final, somos uno más en el equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!